Un homicidio se registró en la tarde de este miércoles en la vereda Únicas en el área rural del municipio de Sabana de Torres. El hecho se registró en medio de un intento de hurto y la víctima fue identificada como Arnulfo Sánchez. Según información preliminar, varios sujetos llegaron hasta la finca ubicada a 30 minutos del casco urbano. Abordaron a Sánchez que puso resistencia y recibió un disparo a la altura del abdomen. Los sujetos se dedicaron a captar todos los objetos de valor. Se metieron los ladrones, le robaron los celulares, la plata, el revólver, creo que con el mismo revólver lo mataron. La mujer se la encerraron en el baño, ella se forcejó, se salió, se fue y se fue contra el monte y salió a la carretera a pedir auxilio y entonces pudo llamarnos hasta las 7 y media de la noche. Su esposa que fue encerrada en el baño posteriormente pudo ir al poblado más cercano, esto para pedir ayuda. Cuando se acudió al llamado ya era tarde para salvarle la vida al reconocido finquero de Sabana de Torres. Las autoridades se encuentran investigando los móviles del hecho.